A continuación, toda la actualidad informativa de la Santototunja para esta semana. La Santototunja ya inició sus prácticas académicas de laboratorios presenciales. Luego de recibir la respectiva aprobación por parte de la Alcaldía Mayor de Tunja y cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos por la misma, la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja dio inicio el pasado 14 de septiembre a las prácticas opcionales de laboratorios en el campus Avenida Universitaria. El pasado 18 de septiembre en la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja se realizaron las ceremonias de grados virtuales, en las cuales se proclamaron 212 nuevos egresados tomasinos, quienes recibieron sus títulos de pregrado y posgrado. El pasado 18 de septiembre, la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja realizó sus ceremonias de grados virtuales, en las cuales se proclamaron 212 nuevos egresados tomasinos, que recibieron sus títulos de pregrado y posgrado. Muchas felicitaciones a nuestros graduados. Hoy tenemos el primer Congreso de Cultura y Educación Física, Deporte, Recreación y Medicina Deportiva. En total, 1.300 participantes y 25 conferencistas harán parte de este espacio gracias a la unión entre la Universidad de Boyacá, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Universidad Santo Tomás y Alcopref Capítulo Boyacá. Programate y no te pierdas la segunda semana de la internacionalización virtual. La Dirección de Relaciones Internacionales de la Santo Totunja trae para esta versión de la Semana de la Internacionalización invitados de países como Perú, España, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, México, Inglaterra y Venezuela. Conoce a los ganadores del Gran Bingo Santoto de Amor y Amistad. La Santo Totunja, comprometida con el clima laboral de sus trabajadores, realizó el pasado 17 de septiembre esta actividad que fue liderada desde el Departamento de Promoción y Bienestar Institucional y que entregó premios a tres ganadores del Bingo. Ahora es momento de agendarte con la Santoto. Te tenemos el Top 3 de eventos para esta semana. Los próximos 23 y 24 de septiembre no te pierdas la novena jornada en actualización de recursos hídricos organizados por la Facultad de Ingeniería Civil. Este viernes 25 de septiembre, agéndate a las 3 de la tarde a participar en el webinar Fairy Tail Afternoon for Kids del Instituto de Lenguas. Para finalizar la semana no se pierda este sábado a partir de las 9 de la mañana el lanzamiento del libro Componentes Filogenéticos y Ecológicos de la variación morfológica del cráneo de los mamíferos. Hasta aquí toda la actualidad informativa de la Santoto Tunja para esta semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar enterado de lo que pasa en la U.